Una iniciativa estratégica que tiene NSBA Clusa es la Escuela de Empresas Cooperativas, o en inglés Cooperative Business School, que es una de las act-techs ganadoras de esta semana digital organizada por ICA y los otros aliados. Y esta es una escuela online que se especializa en cooperativas, pero también asociaciones y productores familiares. Busca el desarrollo de habilidades alrededor de capacidades prácticas, o sea, no es una escuela académica. La Escuela de Empresas Cooperativas, como le mencionaba, con su énfasis en lo que es el uso de los medios sociales de comunicación para la comercialización, para el marketing de los productos de las cooperativas. Y el aporte que hemos hecho, pienso, que tiene que ver con disminuir la brecha digital de estas cooperativas, que sabemos que es un empeño grande, o sea, estamos aportando, sabemos, es solo un granito de arena, pero estamos ayudando en lo que se llama la alfabetización digital de los socios de las cooperativas, pero incluso comenzando por los mismos administrativos y directivos de las cooperativas. Nosotros estamos muy agradecidos de esta invitación y, por supuesto, del reconocimiento que han hecho a la escuela. El equipo que trabaja en la escuela estamos muy orgullosos y honrados de este reconocimiento. Y también agradecemos la oportunidad de participar de esta semana digital y de todas las actividades que desarrolla el ICA como parte de su programa, su estrategia de digitalización de la agricultura. Como han planteado los organizadores del evento, es parte del presente ya y del futuro de la agricultura donde tenemos que lograr que no se queden fuera los pequeños agricultores que sabemos que son los que más necesitan y se beneficiarían de estas tecnologías. Y que si no se hace un empeño proactivo, pacientes no van a poder realmente aprovechar estas oportunidades.